El Partido Revolucionario Moderno y Ministro Administrativo, pero en licencia de la... Me dicen el licenciado. Entonces Paliza ofreció como presidente del PRM, el mismo día, en la noche, una visión de lo que había ocurrido, pero ya hay la oportunidad de ver las cosas con más frialdad y más completa. Y entonces queremos de nuevo que nos dé la lectura del punto de vista del PRM, de estos resultados. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por la cortesía de la invitación y por toda la cobertura que me ha ido dando a este proceso. En la dinámica que ustedes celebran cada día, en las contradicciones que se dan, siempre colabora y contribuye. En los abrazos que nos damos. Exactamente. Y en la capacidad que tienen también, yo sé, que en las diferencias construir consensos y fortalecer vínculos primarios, pero el esfuerzo de ustedes, como de otros, ayuda a fortalecer la democracia, a tener una mejor. Y es propio que nos felicitemos entre todos por la participación que cada uno hemos tenido en el transcurso de esta primera etapa del proceso electoral del año 2024, de las elecciones municipales. Y felicitar al pueblo dominicano porque tuvo un grado de compromiso, de participación y de civismo ordenada, tranquila, madura, y que entre todos también pudimos celebrar o pudimos organizar un proceso a la altura de una democracia de este siglo, con elementos siempre para mejorar, pero que en sentido general fue unas elecciones organizadas que creo que complació a todos los actores y a los dominicanos en sentido general. Como democracia y como país hemos avanzado, sobre todo de la experiencia última que vinimos de unas elecciones municipales suspendidas a este esfuerzo del pasado domingo, creo que es para que como dominicanos celebremos entre todos que la democracia ha avanzado y que el sistema ha avanzado. Desde el punto de vista del Partido Revolucionario Moderno, inclusive he conocido algunos compañeros que en el día de ayer, los últimos días han estado en proceso de celebración muy activa, con algunos inclusive he conversado en el plano personal y yo entiendo que lo que ha vivido el país y vivió el PRM el pasado domingo, no es necesariamente para celebrar, porque es una... El país nos ha dado a nosotros la oportunidad de servirles aún más, de trabajar aún más. Es una gran responsabilidad que el pueblo ha delegado en el PRM y la actitud que nosotros debemos exhibir ante esa población es esa, es de mucha formalidad y de mucho compromiso. Y por tanto yo invito a la militancia del Partido Revolucionario Moderno, a los que han resultado electo, porque alrededor de ellos se forjan liderazgos locales de mucha influencia, que asumamos esta confianza delegada del pueblo en nosotros con mucha humildad y que podamos organizarnos y prepararnos de tal manera que en el trayecto del próximo mes, entre las elecciones y la toma de posesión de las municipalidades, preparar los esfuerzos y las ideas iniciales que impulsaremos para generar una dinámica de cambio en esos territorios donde por primera vez nuestra organización encabezará. Creo que la actitud nuestra como partido debe ser la de humildad en el trabajo y que podamos mantener el ritmo que hoy hemos ido llevando, de tal manera que hacer sentir a la población, a los que votaron por nosotros y a los que no votaron por nosotros, que no se trata del PRM sino de la gente y que tenemos que dar lo mejor de sí en esta confianza renovada del pueblo dominicano hacia nuestra organización. Siguiendo con la lectura solicitada por Julio del PRM, pero ahora de cara a mayo, ¿cómo ustedes entienden que los resultados de las municipales pueden incidir en los resultados de mayo, en las presidenciales? Bueno, es que el resultado de estas elecciones fue muy importante, fue muy contundente y por tanto mando un mensaje muy claro hacia mayo. Las diferencias de las fuerzas organizadas del PRM y sus aliados versus los demás actores, el triunfo en más del 80, 85% del territorio nacional con porcentajes importantes, nos hacen entender o manda una muy clara visión de que la ciudadanía decidió en febrero lo que sería su respuesta en mayo. Siempre he creído, debo ser honesto, que los resultados de unas elecciones no necesariamente vinculan a la otra. Sin embargo, en este caso, el mensaje ha sido uno que tiene la suficiente fuerza y la suficiente resonancia para entender que la ciudadanía tomó en febrero lo que sería su decisión para mayo. Manuel Liza, ¿cómo evaluar, yo acabo de presentar un cuadro aquí, todos los alcaldes, todos prácticamente, incrementaron su caudal de voto en comparación con las elecciones de 2020? Primero, ¿cómo ustedes evalúan eso? Si se debe a la relación que han tenido desde el gobierno con las alcaldías, me gustaría su valoración sobre eso. Y segundo, Paliza, la bandera de ustedes ha sido el cambio. Y el día de las elecciones, vimos, yo que estuve recorriendo varios recintos, pude ver cosas que uno ha estado despreciando desde siempre. ¿Cómo ustedes evalúan eso de cara a lo que ustedes quieren presentar? ¿Cuáles cosas? ¿Los delitos electorales? Compra de votos, yo vi gente con... O sea, uno conoce eso. Yo he hecho carpintería política muchísimos años y conozco eso. O sea, de cara a lo que ustedes quieren presentar a la población, ¿cómo ustedes han evaluado esa dinámica? Mire, el país ha avanzado mucho, inclusive en el ejercicio de los días de las elecciones. Hay temas que debemos de mejorar. No nosotros como PRM, sino todos los actores del sistema, porque hay acciones que de manera aislada, tal o cual dirigente o persona, de tal o cual partido, puede impulsar en un momento determinado que no son las correctas y que no nos representan a nosotros y tampoco los representan ustedes. Entonces, cualquier evento fuera del parámetro electoralmente correcto, no es como consecuencia de una línea política nuestra, sino de situaciones que ocurren, de hecho, en el territorio y que uno necesariamente tiene el control completo sobre eso. En la medida en la que tengamos una democracia más fuerte, que podamos fortalecer aún más la Procuraduría Especializada que se tienen para tales propósitos, que la Policía Electoral también sea una más organizada y menos politizada. Creo que en este caso hubo un ejercicio interesante en ese aspecto. Nosotros tendremos procesos más justos y mejores. Y yo coincido con usted de que como partido tenemos que hacer lo propio y que las demás organizaciones también deben invitar a que podamos comportarnos de una manera mucho mejor y mucho más correcta. Y hay temas que son evidentemente engorrosos, hay otros que son parte del folclore de los procesos políticos que también tenemos nosotros que como sociedad ir erradicando. Pero no hay dudas de que si usted mide este proceso, compara este proceso, que como al igual que usted, yo también he tenido alguna participación territorial propia, no hay dudas que hemos cambiado, el país ha ido cambiando de manera muy positiva y que este proceso ha sido mucho mejor que el pasado, por ejemplo. El tema del incremento del caudal de votos, de sus alcaldes, de todo, ¿cómo la evaluación de eso, Paliza? Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la coincidencia de un sinnúmero de aspectos que en el momento se han dado. No hay duda que la valoración de la gestión del presidente Binader ha ayudado o colabora muchísimo con la suerte territorial de nuestros candidatos, porque al fin y al cabo hay una línea, ¿verdad?, importante entre el liderazgo principal y los liderazgos de candidaturas de diferentes órdenes. Nosotros promovimos, inclusive, la idea de un solo gobierno, de que el buen vínculo de la municipalidad con el gobierno colabora o contribuye al desarrollo integral de los territorios. Ha habido un esfuerzo del presidente Binader de ayudar o colaborar con la municipalidad desde el primer día que ingresó al gobierno, porque en realidad, señores, hay mucha, gran parte del territorio que, consumido el gobierno por las grandes obras y por sus limitaciones presupuestarias históricas, no se ven impactados por la labor del gobierno. Pero con una pequeña obrita, les cambia de un ayuntamiento, les cambia la vida por completo. José Ignacio, a propósito de eso, se ha estado, Julio hizo un comentario, le hicieron esa pregunta al presidente ayer, hay una inquietud en torno por la abstención y por lo que se buscaba con la separación de las elecciones municipales era que se le diera importancia a lo municipal, pero tú mismo lo acabas de decir, lo presidencial arrastra todo, una buena gestión de gobierno lleva a que, al final de cuentas, el municipio no se le dé importancia. ¿Eres tú partidario de que se unifiquen nuevamente las elecciones, que si hay alguna modificación? El presidente Binader, yo di una visión, una respuesta muy presidencial. Yo voy a dar la del presidente del Partido Revolucionario Moderno. Yo no entiendo el modelo que hoy tenemos, ni sé en qué beneficia el país, el modelo que tenemos. O volvemos al modelo anterior de tener elecciones separadas, en donde si el gobierno lo hace bien, recibe el apoyo de la gente, y si no, le da un voto de castigo, o las juntamos. Pero este sistema... O sea, o cada dos años, o juntas. O juntas. Pero este modelo actual no le veo la utilidad para el país. No le veo la utilidad. Ni veo qué dinámica interesante pueda generar en donde la democracia y la gente sean los mayores beneficiarios. Este es un modelo que yo no entiendo. No sé de quién fue la curiosa idea, o la brillante idea. Pero tú no es partidario de que se modifique. No es partidario de que se modifique. Es que en algún momento, claro, nos aboquemos a una reforma constitucional para eso. Pero en algún momento, si hay una discusión mayor, en eso sí tiene el presidente razón, algún nivel de consenso de los actores, si hay una propuesta, bueno, sí. Yo soy de los que, si se daría, invitaría a las personas que yo pueda tener cierta influencia a que eliminaríamos el sistema de los jueces. No ahorríamos 3.800 millones. No, pero la democracia es cara. La democracia es cara. Y más cara es no tener democracia. Entonces, yo no soy de los que... El debate no es un tema del dinero, claro. Si no, podemos ahorrar unos pesos y ser más eficientes, más inteligentes. Es otro. José Ignacio, usted hablaba, a raíz de la pregunta de Manuel Cruz, que es bueno que se la formuló. Y de una manera u otra, pues, reconocía el movimiento y algunas prácticas que como clase política le preocupan a usted y le ocupan. Y que yo mismo apuesto a que deben ir siendo eliminadas con el tiempo, porque de verdad que ha sido demasiado grosero este tema de que un regidor tenga que gastarse 8 o 10 millones de pesos para salir electo que no hay forma humana, aunque dure 20 años como regidor, de que él lo recupere. Pero hay un elemento que sí me preocupa. El dinero no sale de la nada. Por ejemplo, don Pedro, usted me excusa. El candidato presidencial del PLD habló de que no se debería, no se usaron de manera abusiva y violenta recursos públicos para intimidar a gran parte de nuestro pueblo. para comprar la voluntad de la gente a la que el mismo gobierno ha condenado a la hambre y a la pobreza. Eso dijo ayer el candidato presidencial del PLD. Sí, escuché al candidato ayer en una nota posterior sus comentarios. Lo cierto es que intentan construir una narrativa de su realidad política en el día de hoy. Pero mire, solamente para que tengamos una visión sobre el uso de los recursos públicos y que se note si hay una tendencia, una línea, un esfuerzo gubernamental centralizado para que se utilicen los recursos públicos para ganar un proceso, es que contrastemos qué sucedió en el pasado y qué ha sucedido hoy. Y hay un elemento, por ejemplo, que yo le comentaba a unos amigos con quien conversaba que me parecen muy inteligentes. En las elecciones del 2012, donde, por cierto, el presidente Fernández organizaba la casa para entregársela a su aliado de partido en aquel momento, Danilo Medina, el país incurrió en un déficit fiscal del 9% del PIB. No presupuestado, por cierto. 200 mil millones de pesos. El gobierno invirtió 5 mil millones de dólares de la época, no presupuestado, cuando en las elecciones norteamericanas de ese momento, entre Barack Obama y Mitt Romney, gastaron 2 mil millones. Señores, el déficit de este año presupuestado era de 3.2% del PIB. Y nosotros incurrimos en un déficit menor al presupuestado. Menor. El déficit de este año fue de 3.1%. Lo que equivale a decir de cómo se manejan los fondos públicos y qué respeto se les da. Contrastemos. Si hay algún funcionario público que ha utilizado los recursos públicos de manera inadecuada, tendrán la sanción correspondiente y ya ha habido algunos con sanciones correspondientes. Ha habido personas que han organizado, por ejemplo, rifas a lo interno de sus instituciones o que organizaron o llamaron la atención a dirigentes y a militantes que tuvieran que ir obligados a una actividad política y tuvieron sus correspondientes llamados a atención, que fue, por cierto, fueron removidos de sus instituciones. Señores, en el gobierno, el presidente Abinader es un hombre que nos ha convocado nosotros como ministros dos o tres veces a hablar de eso, de que no se puede utilizar recursos públicos en campaña, del llamado a la coherencia entre lo que proponamos y lo que hacemos. Y si hay espacio para mejoras, siempre lo habrá. Siempre habrá espacio para mejoras. Y nosotros como gobierno y como partido, como país, tenemos que hacer esfuerzos para que cada vez podamos tener procesos mejores, más fortalecidos y que sean más transparentes. Yo le formulaba ahí... Pero venimos a un modelo de gente que llegó a invertir el 9% del PIB en déficit, no presupuestado, para variar la voluntad del pueblo. Usted tiene toda la razón, ¿verdad? Pero lo que... El maletín de facturas, recuerden. Lo que la sociedad le critica es que ustedes dijeron que lo iban a hacer diferente. Y lo que se vio... Lo que se vio... Yo voy a hacer una pregunta. Lo que se vio el pasado domingo en la selección de congresores municipales y le está hablando un actor que estuvo metido en un centro de votación de gente pobre. Yo no sé si me fue mal o bien. Mi candidatura es en mayo. Yo no sé si me fue bien o mal. Eso no es lo que estamos evaluando. Ahora, ¿quién os habla? Y por eso le digo a José Ignacio que valoro su sinceridad. Pero el dinero que el partido de gobierno regó comprando votos a 1.500 y a 2.000 pesos que yo lo vi, tengo como demostrarlo en ese centro, por lo menos. Bueno, yo conozco un caso por ejemplo, el único que fue apresado por compra de cédula fue en Náhuatl un miembro de su partido. Pero está bien. Entonces, si lo hizo, si lo hizo, perfecto. El que lo haya hecho, el que lo haya hecho, primero, no es una línea ni una política de nuestra organización. Pero yo quiero terminar de preguntar, mal hecho y ojalá lo persigan y lo hagan preso. Por eso vuelvo a valorar su sinceridad. Ahora, el dinero que estaba en manos de la dirigencia no salió de la nada. Entonces, ahí debe haber un contrato también, José Ignacio, entre la sinceridad y la realidad. Es que es muy sencillo. Cuando usted tiene un partido que marca, como logramos en este proceso, casi el 60% de los votos, su capacidad de recaudar, también es mayor que el que marca 13. los regidores es natural y, por tanto, uno puede tener el que usualmente tiene mayores posibilidades electorales, usualmente recauda más y tiene más recursos. Es natural. Bien, José. Bueno, artículo 271 de la Constitución. Se necesita en la do tercera parte de la matrícula del Congreso constituido en Asamblea Revisora para votar en una reforma constitucional. El resultado del PRM ayer se acerca al efecto Bukele en El Salvador. Bukele sacó 84. Ustedes tienen ¿cuántos? 77. 76. Del territorio. De los resultados No, de los plazos 85. No, no, como 85 con nuestros aliados. 85. De los territorios. Escuchen esto. Bukele sacó 84.5 en El Salvador. Si incluimos el factor moral en la batalla que viene en mayo, lo más probable es que ustedes superen el 70. Pero lo de Bukele fue de la votación. Superen el 70. No del territorio. Bueno, yo estoy hablando de la votación 57. La votación 77. 57 por ciento la votación. Ok. Puede ser que ustedes superen la matrícula de dos terceras partes en el Congreso. Puede ser. Estoy casi seguro de eso. O sea, van a tener iniciativa propia y capacidad de decidirlo todo. Leyes orgánicas y pueden convocar una reforma constitucional. Ayer un reportero nuestro, Wilson, le preguntó al presidente y hablaron de reforma constitucional el mismo día y después de las elecciones. Eso es un tema para el PRM antes PRD. Ya en el 2002 eso fue frustrante. cómo ustedes piensan abordar este proceso resistir las tentaciones de tener una mayoría absoluta y si esa mayoría se va a pasar para procurar reformas que están pendientes de hace cientos de años como el Código Penal por ejemplo y la posibilidad de que el presidente Abinader se reelija para un tercer mandato. Bueno en realidad nosotros como partido no hemos llegado ahí no hemos llegado a pensar a proyectar primero el resultado congresional que vamos a obtener en mayo ni mucho menos si hay una nosotros no tenemos la política de mi congreso no nosotros no no son nuestras formas de pensar en mi congreso recuerden nosotros no tenemos ese ánimo dentro y el modelo del presidente Abinader inclusive ha sido siempre el de la concentración el de conversar el de rectificar el de cuando si hay un comentario social construir con la sociedad y ha sido muy muy prudente en el uso de sus facultades y de su poder político en oportunidad y eso no cambiará si por casualidad la vida en el día de mañana y tomando el parámetro de las elecciones de hoy tendríamos un mayor apoyo en el congreso nosotros no utilizaríamos ese poder para construir un país a imagen y semejanza de nuestro deseo eso no somos nosotros ese no es el modelo que el presidente Abinader va a impulsar ni se va a parecer a los modelos del pasado perdón Julio cualquier cualquier reforma importante cualquier idea importante que en un momento determinado quizás uno puede estimular siempre siempre será será construido a base de un consenso de un acuerdo nacional pero por ejemplo con el tema de reformas constitucionales nosotros eso no es un tema que nosotros está en nuestra mente ni lo hemos construido ni lo hemos pensado inclusive el presidente Abinader ha dicho muy claro en los momentos en donde se ha conversado de la idea que hubo una propuesta inclusive del presidente de formalizar la independencia del ministerio público recuerda que hace un tiempo el presidente dio garantías al pueblo dominicano que nunca sería una propuesta de él nunca sería para reformar una constitución para sí y para él permitirse y elegirse una vez más ese no es Luis Abinader José Ignacio pero de hecho Daniel lo decía eso como escucho mil veces no somos de los distintos somos de los distintos de hecho José Ignacio como hubo el acuerdo porque realmente ya hubo un acuerdo de la clase política y yo lo informé reciente hubo un acuerdo de la clase política para unificar las elecciones eso se eso fracasó después posteriormente porque eso estaban los días en los que se discutía una reforma para la reelección había la posibilidad de una reforma que no fuera para la reelección sino la posibilidad de una reforma para unificar las elecciones y más o menos ahí había un cierto consenso el asunto es que no es que el presidente tenga la intención necesariamente de procurar esa apertura pero tan pronto se le cambia una coma a la constitución ya la apertura ya le está hecha pues ya la constitución pasa a ser nueva un periodista ayer en el plazo que yo por cierto no conozco hizo una pregunta sobre la unificación de las elecciones si eso fue Wilson Wilson Pérez Wilson Pérez Wilson es nuestro yo te dije un repositorio no lo conozco pero nosotros no tenemos en plan de reformar la constitución eso no está dentro de las discusiones de hoy nosotros no impulsaremos nunca vamos a impulsar el presidente dijo que si había consenso sí bueno pero ya estamos hablando en base a la pregunta de José de que vamos a lograr una mayoría supuesta pero quiero dejar esto muy claro muy claro nosotros no estamos impulsando una dinámica de construir mi congreso no 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 esa no es la idea nuestra ni hay un esfuerzo de esa naturaleza ni tenemos idea de impulsar reformas de tal o cual forma ni unilaterales ni se ha discutido entre nosotros y en privado reformas constitucionales porque usted no diga que no está buscando el suyo no deja de ser el suyo no es que somos de los diferentes pero no deja de ser el suyo Manuel tú quieres decir algo rápido ministro recientemente el presidente dijo que si él se reelige va a retomar el llamado al pacto para las reformas estructurales eso implica indefectiblemente una reforma condicional sin eso no hay forma de esas reformas estructurales no no es cierto hay muchas reformas y muchas leyes por ejemplo que de acuerdo de la constitución actual deben haberse aprobado reforma tributaria hay muchos temas pero no la misma independencia del ministerio público que era reforma estructural José Ignacio no estaba pensando en eso José Ignacio José Ignacio es el el jefe de campaña pero la conformación que en estos días debe pasar la conformación del equipo de campaña del PRM ya de cara a las elecciones presidenciales congresuales que vienen en mayo ¿cómo va eso? Sí, sobre todo nosotros queremos hacer un esfuerzo en los próximos días para conformar los equipos territoriales equipos de provincia y de municipios y estamos muy avanzados hemos avanzado mucho en una idea la construcción de un protocolo de integración y de algunos esfuerzos de estilo para poder darnos en las próximas semanas una estructura territorial que vaya en consonancia con el partido con la existencia de un partido que está unificado completamente alrededor del presidente Abinader y de respetar lo que también han sido liderazgos que han trascendido en las propias provincias y que necesitan ser integrados a un esfuerzo de este tipo pero los próximos días tendremos una estructura territorial fundamentalmente territorial que pueda ayudarnos o contribuir a trabajar de una forma más organizada la composición completa José Ignacio la composición de la estructura de campaña a nivel nacional en el cual tú eres el coordinador mire luciría que nosotros no vamos a estructurar un comando de campaña de los tradicionales por diferentes razones pero si nos queda un tránsito por completar de acuerdo a la que son las ideas comunes de cómo se organizan estas cosas esperemos a ver los próximos días a ver cómo nosotros ayudamos a organizar un poco mejor la casa ministro José Ignacio Paliza jefe de campaña del partido revolucionario moderno yo difiero de usted en cuanto a lo de mi congreso porque yo entre mi congreso y un solo gobierno solamente ve una diferencia de palabras pero el significado al final es el mismo perdón un solo gobierno se habló para lo municipal o sea arrasar en lo municipal un solo gobierno ahora lo congresual es tener el control en el congreso o sea que mi congreso y un solo gobierno es prácticamente lo mismo para nada totalmente su interpretación no es correcta porque estamos hablando de una labor municipal la construcción o el desarrollo integral de un territorio equivale a pensar o a tener una vinculación entre el municipio y el gobierno central de una relación equilibrada bien pensada en el que se puedan hacer cosas conjuntas cosas de acuerdo por ejemplo para los congresuales van a cambiar el eslogan ahora no va a ser un solo gobierno entonces es que no existe una política nuestra como existió en el pasado de construir una matriz sobre todo en el congreso para hacer de un país a imagen y semejanza de un gobierno nosotros no tenemos esas intenciones y no somos iguales nosotros tenemos visiones diferentes de como ser políticos ¿cuál es la expectativa de triunfo que tienen ustedes con miras al proceso de mayo es decir de cuántas senadurías estaríamos hablando que piensa obtener todas el partido revolucionario moderno y de ganar las elecciones presidenciales ¿con qué porcentaje ustedes entienden que lo valió eso? no no yo quiero que me diga con relación al congreso esto es un tema que todavía está en construcción porque inclusive hay propuestas que son muy jóvenes muy recientes nuestras de candidaturas a nivel senatorial y hay inclusive la boleta de diputados todavía no está del todo conformada debe esperarse que el proceso caliente un poco más para uno poder hacer estimaciones más correctas y más precisas si puedo yo indicar que de acuerdo a las estimaciones que se han ido haciendo y las proyecciones del apoyo que va recibiendo el presidente Luis Abinader en las encuestas que hemos recientes que tenemos ponderadas da un posicionamiento cercano al 60% un poco más un poco menos claro luego del triunfo de este pasado domingo entiendo que que las posibilidades del presidente y su posicionamiento ha mejorado inclusive por encima de esa de esa valoración de cerca del 60% con el que se ha ido manejando o nos hemos ido proyectando y si un triunfo de en primera vuelta sin mayores dificultades o sin mayores contratiempos pero esperemos a ver cómo se sigue desarrollando este proceso quedan algunos meses de trabajo nosotros creemos que el triunfo tiene que encontrarnos trabajando no nos detenemos ni tomamos tampoco por 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 cierto no el triunfalismo es solo amigo solamente amigo de las derrotas y él es mejor amigo de las derrotas y y aquel que se sienta triunfalista o alguno o cualquier compañero del partido que exhiba un comportamiento de esa naturaleza pues pues que se organice porque el triunfo tiene que encontrarnos trabajando y yo creo mucho en eso finalmente por mi parte José Ignacio la ley tan criticada del DNI ya pasaron las elecciones municipales que planes tiene el gobierno con esa ley la va a dejar que siga corriendo o finalmente se va a mandar al congreso con ese congreso que ustedes hoy son mayoría para que le quitemos esa preocupación al país no estamos esperando se acuerda las últimas informaciones que poseía de la comisión que dirigida por básicamente por importantes directores de medios que concluya su análisis para someterle al congreso nacional no creo que es un tema que debe preocupar a usted ni el pueblo dominicano porque vuelvo a repetir volviendo a la pregunta de de José anteriormente el presidente Abinader es una persona que construye consensos que no tiene doble doble agendas el anillo paliza que le empieza a decir presidente presidente el anillo el anillo le empieza a decir presidente usted puede no no muchas gracias y el presidente Abinader no tiene esas esas condiciones muchas gracias muchas gracias pero él debe revisar él debe revisar a quien le le llevó a enviar una iniciativa como esa al congreso debe revisarlo no es muy amigo quien le llevó a llevar una iniciativa como esa al congreso hay gente debe revisarlo hay gente que no da ni para asesor legal de Lina Guja debe revisarlo el único tema el único tema el único tema de esa ley yo coincido con usted en el hecho de que podemos tener una mejor ley y estamos trabajando para tener una mejor ley pero pero contó con el apoyo de todas las bancadas no no sí todos todos particulares inclusive quien dirigió la comisión especial que se creó fue un miembro de su partido usted sabe cómo se maneja eso ahí solamente hubo un diputado que no votó porque no fue usted sabe cómo se maneja eso que la alianza se rompió usted sabe cómo se maneja eso ahí no hubo línea de partido el único el único que no votó fue porque no fue yo le digo cómo fue aparte aparte de los convencidos fueron convencidos el 27 de diciembre en diciembre lo convencieron porque no se hizo una consulta pre no post por ejemplo con la sociedad de diarios y la escasez siempre vuelvo a decir que esa ley cualquier otra puede mejorarse pero señores esa ley tiene tres años en el congreso pero en diciembre fue que la aprobaron el 29 de diciembre la ley no está no está no está hay un espacio por lo que tengo entendido de de seco en el trayecto porque la ley no es de implementación inmediata se podrá se estamos trabajando para mejorarla los son directores de medios prestantes que están alrededor de esa reforma y el gobierno y el PRM acogerá la sugerencia que se haga no pierden ustedes el cuidado el gobierno no tiene dobles agendas ahora más con esa humildad con la que ha hablado Paliza como presidente del partido revolucionario moderno con esa humildad con la que ha hablado ahora que tenemos un partido dominante eso era Trujillo que era dominante tenemos de nuevo un partido dominante todo lo tuvieron van a poder modificar la revolución sin la oposición tenemos un partido que domina el sistema no es cierto debemos tener reglas más claras de hecho esa mayoría no se ha conseguido tampoco nosotros pensamos que somos dominantes eso es una visión que no nos ayuda ni nos ayuda al país ni ayuda al PRM nosotros tenemos que tener un comportamiento diferente y distintos y tenemos que construir alrededor del apoyo que hemos tenido hoy y claro este este resultado el domingo arroja situaciones que evidentemente colocan el escenario político con otras con redefiniciones y el PRM ha recibido un gran apoyo como también la oposición ha tenido bueno un despertar una reorganización porque lo que había lucido como el centro de la oposición un momento determinado hoy parece que en realidad ha habido la oposición de muchos y que la oposición se organiza alrededor de otras fuerzas vamos a esperar ahí se está diciendo que ahora la oposición es un pared de eso gracias palito es un pared bueno